Ok, normalmente en mi canal trato de hacer las cosas de la manera más seria posible y traerles estadísticas y ayudar a la gente a que puedan ganar eventos de la manera más fácil posible y sin ítems y decirles a ciencia cierta cuáles son las mejores unidades del juego. Este vídeo en particular es justo el punto de quiebre donde las estadísticas no nos van a decir a ciencia cierta cuál es el mejor tanque del juego en este sentido. Este vídeo no es bait, este vídeo lo pensé muchísimo, intenté encargarlo de distintas maneras, intenté no subirlo pero lo voy a subir igual porque me parece que es importante compartir esta información con la comunidad y quiero que presten atención a esta parte del vídeo porque esto determina todo el resto del vídeo. Lo que estoy haciendo acá no es decirles cuál de todas estas unidades que van a ver en el vídeo es el mejor personaje slot 1, ni necesariamente cuál es el mejor tanque pese a que es una tier list de tanques. Lo que estoy haciendo es esto, es tirar pelotas de básquet por un precipicio y ver cuál de todas esas sobrevive a la caída y si no sobrevive ninguna, cuál es la que menos maltrecha quedó. Esto es básicamente porque lo que estoy haciendo es una comparación de tanqueo donde los personajes que van a ver acá son los mejores tanques del juego, eso sí es verdad, no se los quita nadie. Si vieron un personaje en este vídeo, pónganse contentos, es una increíble unidad. Para los jugadores que son nuevos, los que juegan desde la Gold Week en adelante, les pido por favor que este vídeo no se lo tomen en serio al punto de este personaje es mejor que este defensivamente por esta tier list, porque si bien en algunos puntos podemos decir que un personaje tanquea mejor, tampoco podemos reducirnos a solamente la defensa cuando muchos de estos personajes parte de su kit defensivo es tener 50% de chance de evasión o a veces incluso más. Las reglas de este vídeo que utilicé para calcular estas cosas son las mismas que hice en la tier anterior, antes de las millones de descargas de mejores tanques, unidades salidas en la versión japonesa, todo lo que está hasta la fecha actual en la versión japonesa, incluidos los CESAS. En este caso el super ataque al que voy a anteponer en las unidades va a ser el super ataque de Zamasu Fusión de la Red Zone, pero quiero que tengan en cuenta que lo vamos a sostener siendo Extreme Class, pero para que sea justo para todas las unidades va a ser a tipo neutral. ¿Qué quiere decir esto? Zamasu Fusión es físico en la segunda fase, por lo tanto, si le pegara un personaje STR como Gohan del futuro o Bulma, les pegaría mucho menos porque esos personajes tienen ventaja de tipo y por lo tanto tienen guardia natural. En este caso vamos a hacer de cuenta que Zamasu Fusión, en ese caso en particular, va a ser por ejemplo TEC o INT, en el caso de que a Bulma y a Gohan les va a pegar a tipo neutral. Y cuando les enfrenta un personaje que es INT, también lo vamos a considerar a tipo neutral, porque me parece la manera más justa de evaluar personajes a futuro. Lo que comparamos acá es la capacidad de tanqueo a futuro, entonces eventualmente van a salir otros eventos con enemigos con otros tipos. El superataque es uno de los tres superataques más devastadores de todo el juego. Pega 2.235.000. Esto es el daño que nos hace con el aumento de 30% que se da al momento de atacar. Hay que tener en cuenta que el superataque Troncenky Espada de la Voluntad de los Mortales pega un poquitito más y a Bellito Blue en la Voluntad de los Mortales, si lo dejan lanzar doble o triple super, pega muchísimo más. Pero son casos bastante más aislados y como considero que la pelea más complicada de los juegos contra Zamasu Fusión, es por eso que lo elegí a él. Obviamente, como si lo consideramos con la clase Extreme, los personajes Extreme Class van a tener una leve ventaja, la cual considero que no es lo suficientemente significativa como para hacer la diferencia. Puedo entender el argumento que la gente crea que hay que comparar a los personajes con el clase también a tipo neutral, en este caso que los supertanquean de un enemigo super, pero la verdad el 90% de este juego tiene enemigos que son Extreme Class. El contenido más complicado del juego por estos últimos dos años. Fueron casi todos personajes Extreme Class, así que me parece solamente justo evaluarlo de esta manera en el meta actual a día de hoy, en noviembre. Quizás en el noveno aniversario el enemigo final del juego sea superclass y la historia cambie y sea tipo neutral, clase super. Ahora, lo vamos a considerar el turno 5 en adelante. Esto lo quiero reiterar, es igual que el tier list anterior, pero en este caso es mucho más importante, porque el meta actual se define en el turno 5. El turno 5 es el más importante del juego en este momento, con este meta de las peleas duran, término medio o a lo sumo peleas cortas, que tenemos 3 turnos, 4 y que como máximo llegamos quizás a 7 turnos, es muy raro que se extienda más allá del turno 7, pero entre el turno 5 y 6 se debería definir la pelea. Y el turno 5 es importante porque muchos personajes ganan la chance de transformarse, de fusionarse, de tirar un active kill, de entrar en stand-by o mismo se les acaba la animación de entrada y son cosas importantes a tener en cuenta. Unidades solamente a partir del 2022, porque si no la lista sería infinita. Vamos a dejar algún que otro personaje afuera. Y por último, no se considera la evasión, como ya lo mencioné hace un ratito. Básicamente la evasión es parte importante, el kit de muchos de estos personajes y por los cuales muchas de estas unidades son consideradas mejores unidades es lo que otras, que quizás aparecen más arriba en el tier que van a ver ahora, pero aún así no lo estamos considerando porque esto es básicamente una prueba. Reglas de la prueba, como pongo acá en pantalla, es básicamente tirar un montón de personajes por un precipicio contra un superataque que son los más imposibles del juego, una situación súper súper complicada y ver quién resiste mejor y eso es una buena forma de evaluar las unidades, pero de vuelta es recontra, objetivo y limitado a estas cosas. Los números que van a ver acá se los voy a dejar en un comentario piñado donde van a ver la defensa que tuvo cada uno de estos personajes al momento de tanquear. Y una cosa más que no está puesta en pantalla, pero que creo que un poco se caga de maduro, es que todo este tanqueo se hace pre superataque. No es post superataque, no es que si tu personaje lanzó doble o triple super es a turno 5, comienzo de turno. ¿Tu rol es ser slot 1? Ok. ¿Cómo tanqueas el superataque más peligroso del juego estando en slot 1 antes de que vos ataques? Eso puede ser obviamente después de 1, 2 o 5 golpes recibidos, no me importa, pero antes de que el personaje ataque, porque muchas de estas unidades tanquean extremadamente similar post super, algunos en un momento tanquean doble dígito, entonces realmente no me parece muy justo poder hacer una distinción entre personajes y hacemos eso, y es por eso que hice estas cosas. Perdón que sea super extenso, como 6 minutos explicando las reglas, vamos a ir directamente al lío. Ahora, primero que nada, tengo ya la lista de personajes acá puestos, amiga que los voy viendo y los voy a ir ubicando. El primero que tenemos es el Boku el pájaro. Este Boku el año pasado era un excelente tanque, tiene guardia y hasta queda defensa infinita, no está nada mal incluso para el día de hoy, el problema es que siempre el primer golpe que reciben en turno le hace demasiado demasiado daño. Para el turno 5 este personaje tendría 492 cada defensa, suponiendo que apareciera en turno 1, y el daño recibido del super ataque de Zamasu fusión a tipo neutro sería 677k. Ahora, 677k lo ubica estadísticamente en este lugar, en el Tigera, que es de los 670k para arriba. O sea, si comes 670k o más estás en el Tigera. Obviamente acá vamos reduciendo y acá están los personajes que directamente mueren con el super ataque, que se comen alrededor de 800k. Es muy difícil hoy en día armar un equipo que tenga 800k de vida o más, entonces es por eso que este tier de acá es directamente ok. Es un buen tanque, pero el personaje en este caso muere. Bien, pasamos al siguiente en la lista. La siguiente es Kale. Kale Pletransformación no hace absolutamente nada, pero si la logramos convertir en Super Saiyan 2 y tenemos un aliado de la Katia Universo 6 en rotación, es un personaje que va a tener guardia y 160% de defensa, lo cual lo va a dejar muy, pero muy bien parada hasta mirada. Ahora, este personaje tanquea incluso mejor que lo cubo el pájaro, pese a que no está queda de defensa ni nada por el estilo, por el simple hecho que su stat crudo es mucho más alto. Tiene 619k de defensa con un golpe recibido y este personaje tanquea 613,8k de daño. Ese es el daño que va a estar recibiendo Kale en esa condición, por lo tanto, está en este tier, en el tier A+, arriba de los 600k, pero por debajo de los 670. Me parece una distinción bastante necesaria, porque a veces estás con full vida y 670k en ciertos equipos significa la muerte igual y es por eso que lo separé. Parece que es muy poca la distinción de 70k nada más, pero créanme, realmente creo que al final del día sí termina siendo una diferencia. Siguiente personaje que tenemos, Goku de Kai a Hele. Goku de Kai, increíble, increíble unidad, un personaje incluso del 55% es una bestia. Esta queda de defensa en el ultra, tiene guardia entre los primeros 6 turnos, recibe 5 golpes y gana 59% de defensa por el resto de la pelea y con el noveno golpe 120% ataque. Puede hacer counters, que es una parte importante de su mecánica defensiva, lo cual no lo estamos viendo. También nos cura, es una increíble unidad, pero también tiene la ventaja de que tanquea muy bien. Ahora, si pudiese encontrar donde está el número, acá está. Este personaje tendría estando Rainbow para el turno 5 de la pelea donde todavía tiene animación de entrada y guardia, 864k de defensa. El daño que recibiría en este caso sería 491k, lo que esencialmente hace que este personaje sea tier S. 491k es lo que come este personaje, está entre 400k y 580, que es básicamente este rango, es un poco mejor, no te matan en este rango generalmente, o por lo menos podés tanquear un par de básicos altos antes de que te maten. Este personaje lo podés poner en slot 1, en esa instancia, en el turno 5 y va a tanquear súper pero súper bien. Rango S, excelente personaje, sigue envejeciendo muchísimo mejor. Siguiente unidad en la lista, un personaje que en el tier anterior no lo puse y que mucha gente lo pidió y decidí agregarlo, el ESA, el Gohan a Hele. Ahora, cuando se transforma en Super Saiyan 2 es básicamente un Nuker, es una bestia de daño, no lo vamos a valorar de esta manera, lo vamos a valorar en su versión tanque, que es en Super Saiyan regular. Va a tener guardia, va a taquear defensa, muchísima defensa va a taquear. Al mismo tiempo el personaje, si tenemos 58% de vida o más, tiene 50% de chance de un Super adicional, o sea que sí, está que dando defensa, de vuelta 30% al infinito en el Ultra y en el Super, es muchísima, muchísima defensa, pero, 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 sus estadísticas tampoco son las más altas. Para cuando estamos en el turno 5 de la pelea, este personaje comenzaría el turno con 433k de defensa y el daño recibido serían 706k de defensa. 706k, digamos que en muchas instancias te puede llegar a matar, tampoco es lo peor del mundo, considero que sigue siendo muy bueno y es por eso que lo pongo en el Tiger A, en este caso es de vuelta, más de 670k, puede ser 700k ya de daño recibido, pero aún así creo que este personaje de 701k es el límite, no llegas a morir, bueno en este caso es 706k, no llegas a morir, puede morir de todas maneras, pero bueno, es un buen tanque igual, pese a que está en este Tiger, no me malentiendan como ya dije antes, estoy tirando literalmente pelotas de básquet por un precipicio y viendo los resultados y comparándolos. No es más que eso este video, solamente quiero compartirlo. Omega Shenron es el siguiente, Omega Shenron en la global todavía no salió, por el download que tenemos yo estoy prácticamente garantizándoles de que lo vamos a ver para el 15 de diciembre prácticamente, parte 2 de la celebración de Super Trunks, por raro que les parezca, pero es lo que toca. Este personaje lo que tiene es que tiene reducción de daño, si, y gana reducción de daño por aliados GT bosses en el equipo y al mismo tiempo por esferas Rainbow de Ki va a estar ganando más reducción de daño todavía. Por lo tanto, este personaje dependiendo de las esferas de Ki que obtengamos tanquea mejor o peor, si. Ahora para el turno 5 de la pelea, o mismo para el turno 1, ya empieza en 399k de defensa, este es un equipo full GT bosses, va a tener 35% reducción por default y dependiendo de cuántas orbes agarremos, el personaje tanquea mejor o peor. Con solo dos orbes Rainbow son 738k lo que tanquea de daño, por lo tanto podríamos decir que está o al fondo el tier A, o ya en el tier que muere con el superataque, pero si agarramos cuatro esferas Rainbow y este personaje cambia orbes Rainbow, perdón, cambia orbes Ink a Rainbow, tanquearíamos 454k, lo cual está bastante más sólido. Yo me animo a poner a este personaje justo en el punto medio de las dos cosas. Este personaje lo considero tier A+. ¿Por qué es esto? Porque dependiendo de las orbes que juntemos tanquea diferente. Si agarrásemos cuatro orbes o más, lo tendría que poner en el tier S, pero si agarrásemos dos orbes o menos, estaría en tier A o incluso muerto. Así que tier A+, es donde yo lo considero, tanquea mejor que Kayle, agarrar cuatro orbes Rainbow no me parece imposible para el personaje que es el único unidad dependiente de orbes Rainbow en su equipo. Pero de vuelta, entiendo que tampoco Mega Genron, por más que esté mejor posicionado que por ejemplo lo que hubo el pájaro, tampoco puede ser que es una gran unidad para estar tirándole, porque es un personaje que depende de un equipo que está esencialmente muerto. La unidad es muy buena, pero bueno, tristemente su equipo quizás no tiene el mejor de los días. El siguiente es el ESA de Más o AGL. Este de las millones de descargas, obviamente, pre-transformación no nos sirve, ya va a estar al turno 5, obviamente, transformado en Zamasu Fusión. Este personaje sí, pre-transformación, va a estar stackeando defensa 30% y ya con el post-transformación stackeada solamente 20%. Los cálculos están hechos con el promedio, así que el personaje obviamente stackeó un par de veces estando en esta fase, más bien stackeó el turno 1 y tuvo una chance de stackear dos veces en el turno 1 y ya en la segunda aparición puede stackear un poco más. Consideramos que está en slot 1, obviamente, pero solamente para el turno 5. Este personaje le van a estar linkeando con el Zamasu Fusión Tech, por lo tanto, es muy raro de que reciban un golpe antes de que puedan hacer un superataque adicional más, en cuyo caso, e indistintamente de si lanzan ese adicional más o no, el personaje tiene 50% reducción, lo cual lo pone muy bien parado, pero empezaría el turno con 366k de defensa y el daño que comería es 778k. Lamentablemente, 778k está muy cerca del límite, por no decir de que prácticamente estamos muertos. Así que este es el primer personaje que vamos a ver acá en muere con el superataque. No es un mal personaje, no es un mal tanque tampoco, créanme lo que les estoy diciendo, estoy simplemente poniendo números exactos del juego, con los promedios de daño exactos del juego, esto es literalmente estadística, no es un invento mío, no estoy beneficiando una unidad diciendo, no, bueno, hago de cuenta que este linkeó con esto, que tanqueó mejor y qué pasa si tiene support de Bulma. No, 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 no. Esto es lo mínimo indispensable, la unidad depende de sí misma, con su linking panel ideal al lado que se pueda llevar en el evento, todo en regla, como todos los vídeos del canal. Y hago el cálculo, y el cálculo me da eso, me da que se come 738k de daño. Es lamentable, pero es lo que es. Indistintamente de eso, el personaje es buenísimo, es el mejor ese del juego, al menos a mi gusto de momento. Realmente me parece que vale la pena, o sea, es un personaje que sí vale la pena, pero bueno, en esta comparación quedó acá, así que me toca compartirlo de esta manera. Uff, este personaje, ok. Goku Tenkaichi. Goku Tenkaichi es una increíble unidad, pero es un personaje súper, súper polivalente. Lo que tiene esta unidad particularmente es que tiene tres versiones de cómo verlo. De hecho, lo puse tres veces. Puse la versión del standby, puse la versión TUR regular y puse la SSR. ¿Por qué lo puse tres veces? Este personaje tiene guardia en su primera aparición, pero ahí en adelante tiene 50% de chance de guardia. Y también tiene que recibir golpes para mejorar su defensa. Y además, si hace una revival, el personaje gana 150% de ataque y defensa permanente y guardia permanente, lo cual lo pone en un tier indiscutible de tanque del juego. Por lo que este personaje es un poco complicado, pero, 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 los cálculos, como ya les dije, los hice, no mienten, y a turno 5 este personaje, estando Rainbow, obviamente, tendría 932k de defensa. Y tiene, obviamente, tres versiones. La versión regular, es decir, no tiramos revival, pero tenemos guardia. El personaje comería 457k de daño, lo cual es bastante, ¿ok? Pero es un buen tier. 457k de daño con guardia es tier S. Este personaje es muy, muy bueno. Bueno, ahora, si el personaje no activa la guardia, por más que vean un número tan alto como 932k, se come 1.722.000. O sea, no estaba muerto. Está muerto dos veces si no activa la guardia. Esta versión SCR representa al Goku que no activó la guardia. Si la activa, es tier S. Ahora, ¿qué pasa si tiramos la revival? Con la revival va a tener, obviamente, un stat de defensa altísimo, que es estos 932k. Que olvidé de mencionar que, obviamente, sin la revival tiene un poquito menos, pero aún así, 457 es lo que tanquea. Con la revival, que ya tenemos guardia y la defensa extremadamente alta, 257,9 es lo que tanquea. 250k está justo acá, S+. Este es el primer personaje S+. Lo pongo en versión stand-by simplemente para simbolizar que activó una revival. No la L porque se partió en turno 6, esto sería turno 5, pero perfectamente se puede hacer, se puede forzar con el dúo GT y otros personajes. Este personaje, post-revival, es literalmente la mejor TWR del juego. No solamente defensivamente, por esto que ven acá, que puede tanquear un ataque devastador a turno 5, sino que, además, el personaje es una locura total. O sea, es un personaje que hace un montón de daño. Tiene super efectivos, tira adicionales, es una bestia. S-S+, sin lugar a duda, sin la rival del pro con guardia, es rango S. Y sin la rival y sin guardia, muere con el superataque y no tienen chance de tanquearlo, por más que estén full pasiva. Así que, hay que tenerlo en cuenta, pero de vuelta, un excelentísimo personaje indistintamente, vale la pena el canje 100%. El siguiente es gama 1. Gama 1 el año pasado fue el tanque del año. Este personaje era increíble. 531k de defensa es lo que va a tener a turno 5. 535, estando full pasiva, con 50% de reducción. Lamentablemente, su animación de entrada llega hasta el turno 4. Ahí es donde se termina su guardia. Si tuviese la guardia activa, más el 50% de reducción, obviamente sería un tanque muy superior. Pero solamente son los primeros 4 turnos de la pelea. Y las peleas se definen entre turno 5 y 6 y a lo sumo 7. Y es por eso que considero que este personaje lamentablemente se cayó un poco. Estando solamente con 50% de reducción. Y la defensa que tendría, que es de más de 500k, se comería 796k a turno 5. 796k está justo detrás del ESA de Zamasu Fusion Agile. Es muy raro esto. Sé que se ve raro. Sé que uno esperaría de que Gama 1 sigiese siendo mejor que un ESA. Pero bueno, Zamasu Fusion Agile, hay que decir, es el mejor ESA del juego. Así que no está mal que un año después salga un ESA que rivaliza con uno de los mejores tanques del 2022. Pero en el Tiger anterior, si se recuerdan, este personaje estaba en el Tiger A. Era muy bueno. Ya ahora, en estas condiciones, el Power Clip de las Millones Caras fue demasiado alto en cuanto a los enemigos. Y el personaje, tengo que decirlo, o sea, los números no me mienten. Muere con el superataque. Si fuese por mí, lo pondría en A-Plus. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, este personaje muere con el superataque. Un poco triste. Dicho esto, el personaje es buenísimo. Vale la pena conseguirlo. Es una fiesta de unidad. Nada. Si lo pueden conseguir, consiganlo. Además, tiene chance de unificar superataques desarmados. Cosa a tener en cuenta que obviamente no se calcula en el kit. Siguiente personaje, Golden Freezer LR. Golden Freezer en el turno 1 es Dios. Tiene 90% de reducción de daño con cada turno que pasa. Perde 10% de reducción. Incluso en los turnos en los que no está presente, pierde reducción. Estando Rainbow a turno 5, tendríamos 333k de defensa a comienzo del turno. Vamos a ser bastante generosos y darle 60% de reducción de daño en total. En este caso, el personaje tanqueida en los superataques a 589k. 589 es un muy buen número. Está en rango S. Es básicamente entre 400k y 580k. Está ahí al límite, son 9k más. Así que no me parece que vale la pena ponerlo con Omega Genron y con Kate. Es un poco mejor. Pero bueno, está casi casi al fondo. 589k para Golden Freezer. Está acá detrás de lo Q de Kai y de lo Q Tenkaichi. Con Guardia sin Revival. Sigue habiendo envejecido muy bien. El personaje ya cumplió un año y está superando personajes que salieron después. Como Gama 1. Así que la verdad, y obviamente, bueno, o Q el Pajar también. La verdad, Golden Freezer. Creo predecir de que en peleas cortas va a seguir envejeciendo como un dios. Y en peleas largas probablemente no. Pero bueno, la verdad es una unidad muy, muy buena. Siguiente personaje en la lista. Los Mi 17. 17 y 17 con Camperas Funcionales a Super 17. Este personaje va a tener reducción de daño una vez que se fusionan. Además, es un personaje que durante los primeros turnos de la pelea va a tener una ideal de 17% reducción por 4 turnos. Ya por default tiene 34%. El personaje también puede absorber superataques de Kiblas dirigidos. Lo cual obviamente no nos sirve en esta pelea. Pero tampoco lo estamos calculando. Y es algo que es parte importante de su kit. Así que también el personaje puede haber superataques enemigos. Es bastante bueno una vez que se fusiona. Mi problema generalmente con esta unidad es pre-fusión. Es lo único malo que le veo. Pero en pre-fusión la verdad que no tengo ningún tipo de queja. Me parece un increíble, increíble personaje y vale la pena. Para el turno 5 tendría 228k de defensa. Y con 51% reducción, lamentablemente, por más que esté Rainbow, con todos sus links importantes activos, se comería 902k de daño. Así que tengo que decir que sí. Entra en, muere con el superataque. Eso es lo más de 800k de lo que se come. Lamentablemente está ahí, está en ese reino. De vuelta, no es mala unidad post-fusión. Pre-fusión me animo a decir que es bastante mid. Pero post-fusión es bastante sólido, estando Rainbow por lo menos. Pero bueno, indistintamente de eso, si el superataque es a turno 5, moriría. Recuerden de que en el caso realista de este personaje, al meta actual, si lo llevan a la relación de Zamasu-Fusión, además de tener la reducción de daño, tiene guardia. Así que este personaje tanquearía mucho mejor y van a sobrevivir ese superataque. No va a morir si lo ponen a tanquear contra Zamasu-Fusión. Pero, para lo que es la comparación de tanques, y de vuelta, como les dije antes, estoy literalmente tirando un montón de pelotas de básquet por un precipicio. En esa comparativa donde todos los personajes están en igualdad de condiciones, 17 está en el fondo fondo, en ese estatus de 800k o más, muriéndose con el super. Siguiente personaje, Orange Pickle LR. Amado por muchos, algunas personas al día de hoy siguen pensando que es el mejor del juego, otros dicen que me excesivo. Depende a quien le preguntes. Orange Pickle tiene dos versiones. Primero que nada, en el turno 1 de la pelea tiene guardia, en el turno 3 de la pelea tiene guardia, pero en el turno 5 no pierde su animación de entrada. Este personaje queda con un montón de defensa, 765k para ser exacto a comienzo de turno, un pasiva, y solamente 20% de reducción de daño. Con 20% de reducción de daño tiene un tanqueo, pero el personaje tiene una parte en su pasiva que dice que si recibimos, si tenemos 30% de vida o menos al comienzo del turno atacante, luego ha recibido 7 golpes o más en batalla, se cura full vida y regala 30% extra de reducción de daño a partir de ese turno. O sea que esencialmente pasa a tener 50% de reducción de daño. Y es por eso que esta vez los separé, porque dependiendo de si lograron activar esa parte de su pasiva y curarse full vida o no, tienen un Orange Picoro, que es el verdadero Orange Picoro, o el falso Orange Picoro, como me gusta decirlo a mí. El fraude básicamente va a tanquear 1.359.000 de daño. O sea, va a tanquear incluso peor que Super 17 en estas condiciones, y de hecho en la vida real también, porque Super 17 de vuelta va a tener ventaja de tipo contra Zamasu y contra Tron, que son los jefes más difíciles. Así que con solamente 20% de reducción de daño, si lo ponen a Orange Picoro en el slot 1, va a tanquear muy mal. De vuelta, esto es pre-Super, post-Super tanquea bastante mejor, pero aún así probablemente se muera. Ahora, si lograron conseguir el 50% de reducción de daño, este tipo es un dios, porque con 50% de reducción de daño tanquea 562k el superataque, es mucho mejor que Golden Freezer. Ya es rango S, este personaje es muy, muy, muy bueno. Depende realmente de estas dos cosas. Para mí la unidad vale la pena 100%, vale la pena canjearlo, vale la pena tirarles una increíble unidad. Tiene el Giant Four que nos protege siquiera de comer los superataques, y eso obviamente acá no lo puedo evaluar porque estos son números, estoy tirando pelotas por el risco, ya les dije. Entonces nada, el personaje obviamente con 50% de reducción, es daño, es rango S, perdón. Y si no, muere con el superataque directamente, se come prácticamente todos los superataques que más daño se comen en todos los juegos, justo detrás del Goku 93 Torneo. Sin guarda este personaje come mucho más, este personaje va a estar atrás de Piccolo, así que bueno, estaría más o menos así de momento la cosa. Siguiente en la lista, Gohan del futuro Int con Eleza, otro personaje muy pero muy bueno. Obviamente lo vamos a considerar convertido en Super Saiyan, que es donde nos importa. Este personaje tiene 58% de reducción de daño indiscriminada. Eleza la verdad que lo dejó muy bien, es uno de los mejores tanques, lo logran transformar en Super Saiyan, y realmente es increíble. Hay que tener en cuenta que con Eleza empezaría con 232k de defensa comienzo de turno, y con tan solo 58% de reducción de daño, tanquea un poquito peor que Zamasu fusión a GL, y además hay que considerar que Zamasu fusión a GL puede stackear defensa, o sea que Zamasu siempre va a terminar sacándole ventaja en peleas largas, y a veces en peleas cortas también, porque se transforma de asegurado. Este personaje se come 882k de daño por el superataque. Así que está mejor que Super 17, no está mejor que Gama 1, no está mejor definitivamente que Zamasu fusión a GL. De vuelta, muy buen ESA, buen personaje, sólido. La verdad que al principio no me gustaba cuando había el kit con Eleza, llevándolo a las últimas Redsons y demás, entendí lo que quisieron hacer y me gustó bastante más. Lamentablemente en esta comparación queda como que muere con el superataque, no estoy diciendo que es un mal tanque ni que es una mal unidad, todo lo contrario. Lo mismo con el resto de los personajes, Gama 1 y Zamasu especialmente. Estos dos ya tienen sus versiones mejoradas acá arriba, creo que nadie se va a quejar de ellos. Ok, siguiente en la lista, Octavio. La única unidad de banner que logró llegar al tier de mejores tanques cuando lo hice en agosto, y que al día de hoy se mantiene tope, tope del juego. Para el turno 5 este personaje tiene 353k de defensa, linkeado con Kidoku físico, y gracias a que Kidoku físico está en rotación, en vez de tener 50% de reducción de daño, va a tener 80. El turno 5 gana 30% de reducción extra, la cual no se condice por la cantidad de HP que tengamos, esto es simplemente el turno 5. Por default ya tiene 20% de reducción, o sea que sería 50 sin Kidoku, pero con Kidoku tiene 30% más. Así que el turno 5 tiene más de 300k de defensa, sumado 80% de reducción de daño. Este personaje tanquea 177k, uno de los superataques más peligrosos del juego. La próxima vez que alguien venga y les diga que una unidad de banner no puede ser un increíble tanque, este personaje es S+. Está en ese nivel, realmente es muy bueno. Incluso cuando dice los cálculos, antes de las millones de descargas, este personaje era uno de los mejores tanques, obviamente condicionado por el Kidoku, pero es una muy buena unidad, y aún así a día de hoy se mantiene. No envejeció para nada mal, no le pasó nada malo como a muchos de estos personajes, donde los superataques le terminaron comiendo. Hay mucha diferencia a veces con el tema de la reducción de daño y la defensa y las condiciones. De algún personaje sale mejor o peor beneficiado que otro, y va cambiando el meta, y eso les afecta, pese a que su kit es exactamente el mismo. A Octavio no le pasó eso, se mantiene increíblemente bien, es S+. Está en ese tier, es ese personaje. Muy, muy basado. Siguiente, Trunks y Vegeta, una unidad muy debatida últimamente, muy discutida por la comunidad, discutida incluso al punto de compararla con la unidad de Tanavata de este año. Trunks y Vegeta son del Tanavata del 2022, y luego un superciorán 4, el del 2023. Mucha gente lo fanea, mucha gente lo odia, algunos lo sobrevaloran, otros lo infravaloran. Yo creo que Vegeta y Trunks envejecieron bastante bien. Estando en el turno 5, todavía tiene animación de entrada, eso es indistinto porque en slot 1 van a tener guardia, pero estando full pasiva y con los stacks correspondientes, estos personajes van a tener 687k de defensa a comienzo del turno en slot 1, y el daño recibido del superataque de esa más opusión, a tipo neutro en este caso, va a ser 579k. 579k es muy pero muy bueno, muy pero muy sólido, está justo, justo pegadito acá con Golden Freezer, de hecho quiero rechequear, no recuerdo, Golden Freezer 589, está justo arriba de Golden Freezer, detrás de Orange Picoro, Orange Picoro tanquea mejores, 562k, así que Orange Picoro está justo ahí. No, momento, 562k, ah sí, 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 está aquí también, 562k, 582k, sí, perfecto. Vegeta y Trunks, súper bien, la verdad, para haber cumplido un año, esta unidad envejeció realmente muy pero muy bien, sí debo decir que me sorprende bastante que esté tanqueando mejor que Gama 1, que es algo que realmente yo no habría predicho mucho el año pasado, sentía que Gama 1 era mucho más sólido, que Goku el Pájaro lo veía venir a kilómetros, siempre lo dije que me gustan más Vegeta y Trunks que Goku el Pájaro, que Leza de Gohan Angele, la verdad que un poco más debatible, que Kei la verdad que no sé qué decir, que Omega Genron, Omega Genron lamentablemente está muy condicionado por RNG de cambiar de Feras, obviamente de su equipo, pero bueno, recordemos que Omega Genron en el mejor de los casos, tanquearía mejor que ellos, si juntan 4 o lo es Rainbow, así que hay que tenerlo en cuenta, pero Betty Trunks en RNG, ese la verdad que súper cómodo, súper contento con el resultado, los veo bien, y de vuelta, es una buena unidad, tiene un excelente leader skill, creo que valen la pena. Siguiente en la lista, oh no, Zamasu Fusión, ya empezamos, ok, Zamasu Fusión, este personaje obviamente tiene dos versiones, la versión Zamasu Fusionado, y la versión Zamasu Infinito, Zamasu Infinito, ya vamos a hablar de Zamasu Infinito, hablamos de Zamasu Fusión, Zamasu Fusión en el turno 1 de la pelea, es el mejor tanque del juego, tiene 80% de reducción, en su segunda aparición, turno 3 de la pelea, su reducción baja a 60%, ya no es tan bueno, y en el turno 5 de la pelea, su tercera aparición, y en adelante, el personaje ya perdió su animación de entrada, y pasa a tener solamente 40% de reducción de daño, con 40% de reducción de daño, y estando en slot 1, Zamasu Fusión tiene 382k de defensa, comienzo el turno, y se comería 1 millón 12 mil de daño, estando Rainbow, ok, no tengo Zamasu Fusión acá, Changos, ok, vamos a agregarlo a la lista entonces, Zamasu Fusión comería un montón de daño, 1 millón de daño para ser más precisos, Zamasu Fusión, vamos a buscarlo acá, lo agregamos, pido disculpas por el trajín, acá está este señor, 1 millón está justo por acá, ¿no? ¿más o menos? ¿está detrás de Nanshpickle o Nanshpickle o Nanshpickle comen menos, no? ¿Nanshpickle cuánto comía? 1 millón 200 mil, 1 millón 300 mil, ok, Zamasu Fusión, dijimos 1 millón 12 mil, Zamasu Fusión tanquea mejor, pero tanquea peor que Super 17, es muy raro, lo sé, pero de vuelta, esto no es un testamento para decirle que Zamasu Fusión es mejor o peor que alguno de estos personajes, de hecho para mí, obviamente, si me lo preguntan, es mejor que Super 17, es mejor que los Cezas, es mejor que Gama 1, es mejor que estos dos, es mejor que este, es mejor que Golden Freezer, es mejor que muchas de estas unidades, pero específicamente mirándolos con esta lupa del tanqueo de tirar personajes por un precipicio y ver cómo se revientan contra el suelo, Zamasu Fusión sin su animación de entrada, ya turno 5, se muere de un super ataque, se come un millón, así que lamentablemente hay que ponerlo ahí, pero nos queda otro más, nos queda el Zamasu infinito, Zamasu infinito es literalmente el personaje que no va a envejecer, o sea, este personaje nulifica ataques dirigidos, no existe otra cosa, o sea, ya está, este es el tope, o sea, inclusive sabiendo que existen stand-by's que están en el tier god, Zamasu Fusión es una cosa, pero Zamasu infinito es la definición del tier god, el tier god debe haber sido creado por él, este personaje, pese a que no precede al tier, el tier god son los personajes que tanquean doble dígito el daño más difícil de todo el juego, o que si no lo tanquean doble dígito, lo tanquean a tres dígitos, cuatro dígitos, ese es el tier god, y este personaje es la definición, nulifica el daño, ya está, o sea, recibís literalmente cero, es el personaje que come cero de daño del juego, no tiene comparación, obviamente, tenemos la condición para proactivarlo, y de ahí por el resto de la pelea, cuantos turnos dure y demás, hay un montón de cosas en el medio, pega mucho menos, no por eso Zamasu Fusión es la mejor unidad del juego, al menos a mi gusto, creo que hay personajes que son mejores, pero hay que decir que en cuanto a lo que es tanqueo, Zamasu infinito es la definición de tier god, y bueno, merecido que esté ahí. Siguiente la lista que vamos a ver, vamos a ver a el dúo de GT del octavo aniversario, este personaje es muy bueno, este personaje gana reducción de daño por ataques lanzados, un tal de 50%, ahora, esta es una unidad que cuando salió en el octavo aniversario, en la versión japonesa, y posteriormente en la global, la verdad que también, se considera un increíble tanque slot 1, 354k de defensa, comienzo de turno, y 50% de reducción, es muy bueno, el problema es que actualmente, con un superataque que le pega más de 2 millones, se comería 933k, o sea, literalmente estaría muerto, pero, 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 esta es una de esas instancias, donde, esta tier, no hace justicia, por el tanqueo del personaje, ok, no hace justicia, por el tanqueo del personaje, porque obviamente, las dos peleas más complicadas, de hecho, las tres peleas más complicadas, en la global, son todos enemigos físicos, ninguno de esos superataques, te va a matar, porque estos personajes son STR, y la ventaja de tipo, juega un gran factor en contra, es casi otra reducción de 50% de extra, si lo quieren ver de esa manera, que se calcula por separado, entonces, van a tanquear, y van a sobrevivir, con estos personajes en slot 1, van a comer daño, pero no van a morirse, van a estar en el rango de los 200k, 300k, van a estar por acá, entre ese plus y ese, pero de vuelta, para poder evaluar las unidades, de una manera justa, y siendo realistas, con todos los personajes, en vez de simplemente, beneficiar a los que tienen ventaja de tipo, y lastimar a los que no tienen ventaja de tipo, lo hice de esta manera, y es por eso que me parece una manera, más que nada divertida, quizás, de comparar a los personajes, porque creo que pueden envejecer mucho, no fue evaluándolos de esta manera, que evaluándolos simplemente, por la ventaja de tipo, así que sí, lamentablemente, ya a esta instancia, muere contra el superataque, anteriormente, contra el superataque es el Max, que lo habíamos componido en el Tierra anterior, no morían, de hecho, creo que llegan al fondo del barril, pero estaban en Tierra, y sobrevivían, o sea, estaban por acá, pero bueno, este personaje, lamentablemente, muere con el superataque, dicho esto, es una increíble unidad, si están pensando en canjearla, hacen bien, es un excelente personaje, da uno de los supports, más monstruosos del juego, además de eso, la unidad tiene, obviamente, la reducción de daño, tiene el support, tiene la revival, hace un montón de daño, creo que son los mejores personajes del juego, sin lugar a duda, así que, no se preocupen por ver esto, pero bueno, es la comparativa, y es como salió esta unidad. La siguiente, Bulma LR, uff, personaje sobrevalorado, infravalorado, todo, es absolutamente todo Bulma, es el más querido, el más odiado, este personaje es un nuker, es un personaje que da support, es un personaje increíble, un personaje que hay que tener, es uno de esos personajes necesarios, que se lleva en todos los equipos, en los que se pueda, que no se discute llevarla, de flotante o en rotación, que puede tanquear, que tiene guardia, que tiene 7% de reducción, y gana más reducción. Bueno, de hecho todo esto, el tanqueo Bulma está bueno, pero empieza a mostrar signos de envejecimiento, ya a esta altura, 418k de defensa comienzo de turno, y esto les recuerdo, es con 8 esferas de ki, con 8 esferas, por más que las cambie, son 8, muchas veces van a juntar 5, y 21% de reducción de daño, a turno 5, se come 520k, lo cual es un buen número, la pone el TRS, no hay que desmeditarla, ni nada por el estilo, TRS por encima, Branch Piccolo, con 50% de reducción, por debajo de lo QDK, por debajo de lo Q23 torneos, sin rival y con guardia, y obviamente por debajo de estos personajes, es muy buena, pero les recuerdo, empieza a mostrar signos, antes tanqueaba mucho mejor, si les tengo que decir, que en el meta actual, está increíble, porque tiene guardia verdadera, lo cual hace que tanquee, un poquitito mejor, y se coloque por encima, de estos dos técnicamente, como tiene que tanquear, contra Zamasu Fusión, porque es físico, y ella es STR, pero de vuelta, es una de las ventajas, de este meta actual, siguiente personaje en la lista, este lo puse por las risas, sinceramente, Majunior, quería mostrar a la gente, lo equivocado que estaban, porque este personaje no tanquea, no sé, porque la gente cree que sí, pero a turno 5, full pasiva, tiene 1.100.000 de defensa, ok, 1.100.000, y a tipo neutro, se come 1.200.000, o sea, se muere, este personaje, está acá, de hecho, tanquea mejor que Picoro, con 20% de reducción, si, tanquea mejor que Picoro, con 20% de reducción, ok, está justo acá, detrás de Zamasu Fusión, este personaje, está dentro del tier, de los que se mueren, con el superataque, es un mal personaje, no, es un personaje que vale la pena, si, vale la pena canjearlo, si, es el Raider World Tournament, es una bestia brutal de daño, tiene un Jiren Ford, que además puede ayudarnos, a nonificar superataques, vale la pena, pero, cuando queremos hablar de tanqueo, específicamente, este personaje, está en el tier, de los que mueren con el SA, se comen más de 800k, segurísimo, ok, le sobra daño para otra pelea, siguiente personaje, el dúo de Z, ahora, el dúo de Z no es, un tanque, no está en el tier de tanques, por más que esta quede defensa infinita, necesita demasiados turnos, para mostrar su capacidad de tanqueo, y aún así, necesitaría tener ventaja de tipo, contra Omega Shenron, en el evento de los Shadow Dragons, van a ver que es un buen tanque, es uno, pero fuera de esa pelea, específicamente, no lo es, pero tiene un stand-by, y el stand-by los hace invencibles, el stand-by, es básicamente, lo que los define como tier God, ahora, obviamente, el tier God, como ya dije en el video anterior, está reservado para personajes, que están en esa situación, donde literalmente, son inalcanzables, y demás, y este personaje está ahí, o sea, no lo vamos a negar, es simplemente un personaje, que está en el tier God, durante los turnos, que dura, serán cortos turnos, lo que quieran, pero este personaje, no puede morir, si, vamos a estar tanqueando, a doble dígito, sin más, este personaje, va a tener 56% de reducción de daño, con 100 veces o más, 828 cada defensa, comienzo del turno, sumado a la guardia que tiene, tanquea literalmente, entre 9 y 132 de daño, que es el rango del doble dígito, así que tier God, para Goku y Vegeta, stand-by del dúo de Z, del octavo aniversario, si, excelente unidad, lamentablemente, siento que es la que más envejeció, de las dos del octavo, pero aún así, el stand-by es increíble, siguiente en la lista, el personaje de esta celebración, que está a punto de pasar, a ser celebración de Dragon Ball Heroes, Goku Super Saiyan 4, está finalmente en la global, ya lo puse en el tier anterior, de defensa de tanqueos, pero en este tier, la verdad que siento que emjeció, el personaje, vamos a evaluarlo simplemente, en las dos versiones, que tiene para turno 5, si, el Super Saiyan 4 regular, es un tanque, para el turno 1 de la pelea, y a duras penas, como un montón de daño, en el primer golpe, obviamente, si la primera acción del enemigo, es un super ataque, se pueden comer 600k, y morir, pero lo que importa, a este personaje, donde se vuelve realmente roto, es en el stand-by, que probablemente sería su segunda aparición, y si es su tercera aparición, le sirve, porque es para turno 5, y el Super Full Power Saiyan 4, donde se rompe completamente la unidad, y pasa a ser una de las mejores, de todo el juego, ahora, vamos a hablar de dos cosas, primero que nada, el stand-by de Mayu, con Goku Super Saiyan 4, es literalmente también, otro personaje tier god, totalmente invencible, déjenos hablar un poco del personaje, en stand-by, tiene 419k de defensa, comienzo del turno, vamos a considerar que agarramos, Orbezint, y tenemos 80% de reducción de daño, tanquea doble dígito, si agarramos 7 Orbez de Ki, vamos a comernos cuánto, 10k, 80k, 90k, no sé, no es mucho más, no pasa los 120k de daño, que realmente no es un problema, para un tier god, obviamente cuantas menos Orbez tengamos, menos tanquea, pero es un increíble tanque slot 1, que no quita el hecho, de que también da su porto de defensa, y demás, así que, Mayu, y Goku Super Saiyan 4, tier god, detrás de estos dos, la verdad que los veo un poco más consistentes, a estos cambiando esferas rainbow, quizá más o literalmente lo verifica, pero digamos que en este tier ya es como un poco, ahora mismo al menos es redundante, estos tres literalmente tanquean todo el juego, o sea, no hay forma de vencerlos. Ahora, este personaje posee stand-by, y es muy normal, de hecho lo habrán visto quizás en alguno de los videos que hice, como el de, el show que hice análisis completo de GT Heroes, este personaje, generalmente para la parte del turno 5 de la pelea, ya recibe los golpes, ya terminó su stand-by, ya está en Super Full Power Saiyan 4. Goku Super Full Power Saiyan 4 Int LR, es un personaje que en su primera aparición tiene guardia, que tiene 50% de reducción de daño en el slot 1, y tiene un montón de defensa, y que además de esto va a ser un montón de daño, que realmente es, es realmente incalculable. Ahora, considerando que este personaje recibió o esquivó un ataque en su primera aparición, ya va a tener 646 cada defensa, con un 50% de reducción, más la guardia de esa primera aparición, este personaje es el personaje que, sin estar en una condición extraña, como es un stand-by, o Zamasu infinito con un dominio, es el mejor tanque del juego, tanquea a un total de 138k en su primera aparición. 138k es definitivamente TIGER-S+. Hay que mencionar que en su segunda aparición en adelante, el personaje va a tener más defensa por el aumento del ultra, pero ya no va a tener guardia, y al no tener guardia, un superataque le pega 487k, lo cual lo va a bajar obviamente al TIGER-S, que es esta parte de acá, pero como el personaje pega tanto, y las peleas actualmente en el meta son literalmente definidas en turno 5, a lo sumo turno 6, considero que es casi difícil de que vean a este personaje pasar de ese turno, al menos contra Zamasu fusión, y lo pueden forzar y después llegar a pasar, pero estando Rainbow no sucede, este personaje termina la pelea, y como termina la pelea en ese turno, el personaje literalmente lo van a ver casi siempre tanqueando, el superataque más peligroso del juego, a 138k, si esto es obviamente a tipo neutro, indistintamente que fuese con desventaja de tipo, si fuese con desventaja de tipo en su primera aparición no importa, porque tiene guardia por pasiva, ya en su segunda aparición obviamente si importa el no tener guardia, come mucho más daño, pero de vuelta si tiene desventaja de tipo va a ser incluso peor, ahora de vuelta creo que el personaje se mantiene, tanquea incluso mejor que Octavio en esta instancia, y que lo cubre en 23 torneos post-revival, lo cual ya es un montón, tanquear mejor que estos dos personajes estando full cargados, es una locura, pero este personaje además de tanquear mejor que ellos, también pega mucho más, así que nada, es uno de los mejores personajes del juego, este sí creo que, esta evaluación le hizo bastante justicia para él, y obviamente para estos dos personajes también, para estos personajes acá creo que también, pero bueno, siento que algunos personajes acá probablemente no se merecen quizás este trato. El siguiente personaje es Goku Super Saiyan God del Saiyan Day, ahora este personaje es increíble, es uno de los mejores personajes slot 1, es un personaje que lamentablemente este tipo de análisis, le juegan muy en contra, porque acá no podemos evaluar la evasión, el personaje tiene prácticamente 60% de chance de esquivar, esta que ataque y defensa infinita, y depende de esos factores, cambia esferas también, si lo pone en slot 1, no juntar 6 esferas es muy raro, sinceramente hay gente que se queja, pero para mí no me pasa ni llevándole el flotante, pero bueno, hay gente que dice que no le pasa, la definición de este personaje, o el problema que veo con este personaje, es que al turno 5 va a tener solamente 409k de defensa, y con guardia se comería 718k, lo cual no es necesariamente malo, pero tampoco es necesariamente bueno, lo va a poner al fondo, fondo, fondo del Tierra, si este personaje no está mal tanqueando, de vuelta, 718k no es lo peor del mundo, pero el Gohan a Hele con el ESA que salió antes, tanqueaba mejor, y el UQ el pájaro estaría tanqueando mejor también, recuerden, no creo que este personaje sea peor que estos personajes, no es peor que Kale definitivamente, que él tiene un montón de condiciones para llegar a este tanqueo, no es peor que Omega, no es peor que estos personajes, de hecho yo considero fervientemente que esta es la mejor TUR del juego, que es mejor que este UQ inclusive, pero en cuanto a lo que es tanqueo crudo bajo estas condiciones, este UQ no tanquea también como este tipo, con Revival o sin Revival y con guardia, pero full pasiva, no tanquea a ese nivel, porque bueno, es eso, solamente tiene 400k de defensa y guardia, y al meta de hoy, lastima bastante, dicho esto, recuerden, el personaje tiene obviamente 60% de chance evasión, lo cual es una locura, y le permitiría obviamente estar en slot 1 muy cómodo, así que si lo canjearon, felicitaciones, es una de las mejores unidades de este juego. Siguiente personaje, este personaje me hizo replantearme la existencia entera de esta tier, Gohan del futuro, es una de las mejores unidades del juego, para mí es el mejor personaje del juego en este momento, en el meta actual, y es de manera indiscutible, o sea, es el único personaje que te puede debatir a muerte, que no hay unidad mejor que él, su dominio es literalmente lo mejor del juego, hace que todos los personajes de Extreme Class coman más daño, te ayudan a dar la pelea, da un support absurdo, obviamente es un increíble tanque, tiene muy buena defensa, pero las cosas como son, este personaje pre-super, en el turno 5, solo tiene 60% de reducción de daño, y con incluso el active skill que va a tener en ese turno 5 garantizado, va a empezar con 395k de defensa a comienzo de turno, lo cual le hace tanquear a este super ataque a tipo neutro, a 666k, lo cual, en un giro inesperado, es bueno, y es a plus, pero está detrás de Kale, y detrás de Omega, y acá es donde quizás la gente no vaya a odiar, y si sacan una captura de esto, y lo pasan a las redes sociales, bueno, se viene la funa, no me importa, pero esto, y es el punto que les quiero aclarar de este video, no estoy diciendo que este personaje es peor tanque que Kale, ni peor que Omega, ni peor que ninguno de estos, de hecho, yo creo que este personaje me da mucha más seguridad todos los días del año, que Betty Trunks, y mismo que Golden Freezer, pero la realidad es que cuando pones a estos personajes en el turno 5, bajo estas condiciones, esto es lo que pasa a tipo neutro, en el meta actual, si vas contra Zamasu Fusión, este personaje es CTR, tiene ventaja de tipo, este personaje está acá, o a lo sumo acá, este personaje tanquea increíble, por tener guardia, ok, así que en una pelea realista contra Zamasu Fusión, cuando Zamasu Fusión es físico, o mismo contra Trunks y 10 espadas, este personaje obviamente tanquea mejor que todos estos, sin duda, pero bajo esta evaluación, y de vuelta, tirándolo por un risco, con todos estos personajes, bajo la misma distancia, lo que le pasa es esto, se come 666k, está al fondo del A+, al borde de los 600k, que es el TIDER A, sigue siendo mejor que estos para tanquear en esas condiciones, pero bueno, es quizás una de las cosas que más me duele al ver esto, porque es estadístico, ni siquiera soy yo diciendo, bueno, este personaje creo que tanquea mejor, es simplemente la realidad de las cosas, pero bueno, es lo que toca. Últimos dos personajes, que también son de las millones, Tronsen y Espada, Tronsen y Espada, obviamente pre-stand-by no puede hacer nada, pero el stand-by se activa inmediatamente en turno 5, el personaje gana 50% de reducción de daño y guardia, y además va a seguir atacando, y además el personaje ya viene a estaqueando defensa, lo cual hace que sea un personaje totalmente absurdo, en stand-by me voy a empezar el turno con 468k de defensa, más 50% de reducción, más guardia, este personaje tanquea los superataques del enemigo neutral a 257k, así que este personaje está por encima del Goku Tenkaichi, post-rivile, en full pasiva, y justo, justo detrás de Octavio, y justo detrás de Octavio del Super Full Power Station 4, este personaje es tier S+, sin lugar a duda, está acá al final del S+, pero muy, muy roto, muy sólido, y sin mencionar el hecho de que sigue pegando, sinceramente cuando regalé de aquí este personaje, y el stand-by creí que este personaje iba a ser el tope del S+, o que casi iba a bordear el tier God, pero lamentablemente tenés que estaquear un montón de defensa, y solamente estaquea una vez por turno por el Ultra, así que no podés subir más de esto, no por lo menos a turno 5, si en el nobel aniversario o fechas posteriores tenemos una pelea más larga, probablemente el personaje incluso envejezca mejor, porque vas a ir destaqueando defensa obviamente, y lo podemos hacer de stand-by mucho después, pero bueno, de momento es eso, nos queda un solo personaje, esta es la razón principal por la cual tengo que reiterar una vez más, con esta hermosa imagen, que estoy tirando unidades por un precipicio desde la misma distancia, y viendo cuál sobrevive la caída, este personaje no sobrevive la caída, es Bellito Blue, a GLLR de las Millones de Descargas, este para mí es una de las mejores unidades del juego, un personaje que tiene el mejor líder skin del juego ahora, es el líder del mejor equipo, está completamente en el meta, es una locura unidad, es un personaje muy bueno, yo lo sigo llamando al día de hoy el tanque de tanques, porque este personaje además de tener 50% reducción por fusión, ser muy increíble el personaje de Lot 1, tiene 50% de chance de evasión, cuando no estás seguro si tu tanque va a sobrevivir, si por ejemplo tenés a Gohan del futuro contra un enemigo tipo neutro, ponés a Bellito Blue, que de última si no te tanquea, el personaje tiene 50% de chance de esquivar, sin mencionar de que a todos los aliados le va a estar dando 50% de defensa, lo cual es un support que se calcula por después del superataque, perdón, por después de la pasiva de comienzo de turno, lo cual es una locura, sin mencionar que con el Acta Skill tiene evasión completa, tiene 100% de evasión por el turno, o sea, este personaje es increíble, pero lamentablemente tiene un precipicio, no le hace justicia, y este personaje con 433k de defensa de comienzo de turno, 50% de reducción, se come de daño 853k, o sea, está literalmente acá en lo que es el tier de los que mueren con el superataque, está justo detrás de gama 1, y justo antes del Gohan del futuro int con el ESA, lo sé, es extremadamente horrible, no parece tener mucho sentido, porque un personaje que salió un año después tanquea peor que gama 1, peor que un ESA, de su celebración, peor que un ESA que salió en enero, peor que el Goku Odd, es peor que tantos personajes que Goku el pájaro, que literalmente salió un año antes, peor que todas estas cosas, no lo ven, y claro, no tiene ningún tipo de sentido, y créanme, revisé los números 400 veces, y no, no es eso, genuinamente este personaje, este es su tanqueo, esto es lo que este personaje hace, pero, les reitero, esto no es un testamento de que la unidad sea buena o mala, simplemente es la situación en la que se encuentra, mirándolo con esta lupa, mirándolo en estas condiciones, recordemos de que el tipo tiene 50% de chance de que no le pase nada, de que no se pueda morir de un superataque, que no se pueda morir de un básico, ni de nada, obviamente los básicos los tanquea todos a doble dígito, de más está decir, además de que el personaje se tiene lácteo, tiene 100% de evasión, o sea, nunca lo van a matar, y obviamente para mí, es una de las mejores unidades del juego, compite obviamente con el Goku Super Saiyan 4, compite con Bulma, compite con Gohan del futuro, con el Spicoro, está en esa mesa chica de mejores personajes, sin lugar a duda, pero bueno, a turno 5 y bajo específicamente estas condiciones, es un personaje que muere con el superataque, porque se come más de 800k, esto va a ser todo, y de vuelta, esto fue sinceramente una prueba de defensa, más que un tier de tanques, comparé las unidades tirándolos por un precipicio, y viendo contra el mismo superataque a tipo neutral, como salían, y estos son los resultados, es básicamente una ciencia del Dokkan, vamos a decirlo así, no es realmente decir, quién es el mejor personaje de Slot 1, porque como ya les dije antes, para mí los mejores personajes de Slot 1, siempre van a ser Vegito Blue, obviamente el Goku Super Saiyan 4 Full Power, este Goku obviamente también, estos 4 sí, obviamente siempre van a ser mejores personajes de Slot 1, pero esto les agregaría la lista al Vegito Blue, al Gohan del futuro, al Goku God, estos personajes los considero tanques de Slot 1, bueno, Bulma obviamente también, creo que son personajes que merecen, ser considerados Slot 1, este personaje definitivamente, no está en el fondo del barril tampoco, ni nada por el estilo, pero bueno, es básicamente el resultado que me dio, me dejan los comentarios ustedes que opinan, si les gusta este video, pueden verse otro mayor y un montón, espero que las críticas sean constructivas, de vuelta, no me culpen, simplemente hice cuentas y postee los resultados, no estoy poniendo mi opinión en el medio, si fuese por mí, los mejores personajes, probablemente serían en otro orden, nos vemos la próxima, con más Dragón Bolseta, Dokkan Patel, ya ne?